Este, el que ya no, ya fíjense, estos dos ya van a tener una segunda oportunidad grabados, funcionarios públicos, el que ya no tendrá una segunda oportunidad es él, miren. Soy el capitán de Corbeta, cuerpo general, piloto helicópterista, Miguel Ángel Ramos Machorro. Actualmente soy el comandante del MI-17, matrícula 2206, perteneciente a la Secretaría de Marina. Esta aeronave consume un promedio de 800 litros de glucosina por hora. Nosotros venimos aquí con la finalidad de brindarles el apoyo con los vuelos, pero la limitante que es que no tenemos glucosina aquí en el área donde estamos desarrollando las descargas. Fíjense, él se dio a conocer este video hace unos días, justamente después del accidente que se registró allá en Querétaro, de este helicóptero de la Marina, se acuerdan que aquí lo contamos. El que aparece en el video era un elemento que pedía algo muy sencillo, una pipa de turbosina. Sería muy importante que de alguna manera se gestionara lo necesario para que una pipa de turbosina estuviera aquí en el área y nos brindara el apoyo combustible para nosotros no tener que ir a recargar al aeropuerto más cercano que es Querétaro y que nos queda aproximadamente a 80 millas, lo que perderíamos prácticamente hora y media de vuelo en ir y regresar. Entonces, esa hora y media de vuelo al traslado para ir a recarga la podríamos utilizar para el apoyo ya sea con el dispositivo del Ivalde o para transporte de brigadistas. Muchas gracias. Ese piloto del helicóptero de la Marina murió cuando la aeronave en la que iba se desplomó hace días. No se sabe cuándo grabó ese video en el que pide la turbosina para no distraerse de las tareas para sofocar el fuego en la reserva de la biosfera de Sierra Gorda, en el ir y venir por combustible, como decía, en el aeropuerto de Querétaro. Así de simple. El helicóptero de la Marina estaba pidiendo turbosina. Desafortunadamente, pues bueno, no llegó a esa turbosina al punto donde querían cargar y tenían que desplazarse. Este helicóptero se desplomó el viernes a 89 kilómetros al norte de Jalpan de Sierra, allá en Querétaro, mientras se dirigía a apoyar las labores de sofocación de estas conflagraciones que tanta lata nos han dado. En la aeronave viajaban seis personas, las cuales murieron. El capitán de corbeta y comandante del helicóptero, Miguel Ángel Ramos Machorro, el teniente Carlos del Toro Rosas, así como los marinos Misael Meneses y Andrés Valdovinos, además de Luis Fernando Pérez, integrante de la CONAFOR. En paz descansen. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.